Para dar a conocer que el día 16 de este mes vuelve a visitar el licenciado Don Augusto en el estado de Puebla. Va a estar, para irlo siendo todavía más concreto, va a estar en tres municipios, en el municipio de Cuautlancino, en Palmar de Rado y en el municipio de Tehuacán. La asamblea informativa de Cuautlancino será el 16 de agosto a las 12 del día en el predio Los Manzanares de este mismo municipio, posteriormente nos estaremos trasladando al municipio de Palmar de Rado, ahí la asamblea informativa será a las 2.30 en el centro de este municipio. De ahí viajamos a la ciudad de Tehuacán donde habrá un encuentro y una comida con empresarios de la región a las 4 y media de la tarde y estaremos cerrando con la asamblea informativa en la polideportiva Huizachera a las 7 de la tarde. Esa va a ser la agenda que va a cerrar, ya en este caso la visita del licenciado Don Augusto acá en el estado de Puebla y en días posteriores nosotros seguiremos organizándonos con los diferentes municipios, con los diferentes liderazgos que simpatizan con el licenciado Don Augusto.